No somos de los pájaros. ¿Ustedes también hay gente así? Hay gente para todos. Ya, ya, también es verdad. Pero sí, es algo relativamente común. O sea, algo relativamente común de decir Uy, somos de los pájaros. O sea, que dan como... Sí, sí, como fobia. ¿Hola? ¿Estás muy correcta? A ver, las patas es verdad que se han demonizado mucho. O sea, también hay que entender que si son muy transmisoras de enfermedades, es que si tenemos una pata hay que entrar, coger a... Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a dar un besito aquí, no te asustas. ¿No quieres más agüita? ¿No quieres más agüita? Está muy buena la agüita, ¿verdad? Así que el cumple de tu niña es esto de nada, ¿verdad? Nada, sí, está bien. A mí ya no se me va a olvidar, porque sería que había dibujada y el cumple de la... de la Inua, ¿verdad? La dejaría en su jaulita. Ya hay 17 semanas. Madre mía, madre mía. Claro. O sea... Sí, aquí... O sea... Ya, si la grabas aquí justo. Mira cómo ve ve. Está muy débil. Ve ve muy lento. Está veniendo agüita. Estaba muy deshidratada Llevaría mucho tiempo sin beber Ya estaba yendo un montón de agüita Qué rica, eh, mi amor Qué rica el agua, sí Qué rica Es que estaba muy deshidratada Cuánto tiempo llevas por ahí enfermita Y tiene toda esta sangre seca En el oído y en el ojo Vamos a casita, ya Vamos a casita Mira, qué animada estás ¿Estás a limpiar los bigotes? ¿Cómo se limpia ya los bigotes? ¿Cómo se limpia ya los bigotes? Es que bigotes más bonitos Muy bien, muy bien Muy bien, Rati